Iban tres personas, yo calculo que era una madre, un padre y una criatura, los tres con casco y llevaban bolsos. Ellos cayeron, al caer se desparramaron y se esparcieron sus bolsos y si nos tirábamos hacia la izquierda lo podíamos atropellar, entonces maniobramos hacia la derecha y quedamos acá. Se levantaron y se fueron a la criatura, por suerte no le pasó nada, nos preguntaron cómo estábamos y se fueron. Es todo lo que les puedo decir y estamos esperando la grúa desde las 4 de la mañana, tenemos seguro arriba a David y bueno, todavía no llego. ¿Cuántos iban en el auto? Somos tres, mis amigos están durmiendo ahora porque estamos desde las 4 de la mañana esperando, estamos en un cumpleaños, volvemos a Candelaria, somos de Candelaria y bueno y nada, estamos esperando el seguro. ¿La policía todavía desde las 4 de la mañana? La policía vino, no hizo el test de alcoholemia, todo dio negativo, vinieron dos patrulleros, hicieron actas todo y bueno, vino la grúa municipal, pero ellos nos hicieron que no nos podían sacar, que teníamos que llamar a nuestro seguro. ¿Por qué no pueden sacarle? No sé, nos hicieron que no nos podían sacar, lo único, nosotros llamamos al seguro y bueno, estamos esperando. ¿El auto sufre algún daño o simplemente les barrancó? No, aparentemente no, aparentemente está bien, estamos esperando nomás que venga la grúa. Intentaron salir y no pudieron, quedó en Pantanado. Fuimos. Fuimos.